Quiero agradecer mucho al licenciado Roy Campos, quien es presidente de Consulta Mitofsky, su disposición para platicar con usted, con el auditorio. Roy, te lo aprecio. Gracias, ¿eh? Al contrario, Oscar Mario. A tus órdenes, como siempre. Oye, Roy, pues mira, de todos, lo digo con toda objetividad, de todos los que participaron en las preguntas, yo creo que el más objetivo y el que está diciendo tal y como son las cosas y van a suceder, pues eres tú. Le voy a decir al auditorio lo que dice Roy Campos de Mitofsky. Dice, las preguntas dejan una carga muy grande al interrogado, que la redacción se vuelve campaña, claro, es una campaña. ¿De quién? Pues de López Obrador. No, eso ya lo estoy diciendo yo, no lo dijo Roy Campos, pero bueno. Después, la segunda pregunta, eso sí dice don Roy Campos, es muy general, requeriría de mayor información que ni los expertos que van a los debates en el Senado tienen. Entonces, Roy, ¿por qué estas dos preguntas? Mira, si nos vamos a la génesis, es el jefe de gobierno, es el jefe de gobierno el que pide al Instituto Electoral su apoyo para organizar la consulta y redactar las preguntas. El Instituto Electoral le dice al jefe de gobierno, ok, sí te voy a apoyar, nomás que me tienes que decir qué es lo que quieres que consulte. Es decir, no es una encuesta como para que se nos ocurra ni desglosar el sentimiento, sino qué es lo que quieres que el ciudadano del Distrito Federal conteste, qué es lo que quieres que consulte. El jefe de gobierno, lo que se quiere que se consulte es si el ciudadano quiere o no que se aprueben las iniciativas de reforma. No es un asunto de plebiscito, es un asunto de consulta. Y entonces la pregunta se vuelve muy complicada, se vuelve muy complicada hacer la pregunta porque si fuera una encuesta sería muy fácil hacer una batería de preguntas. Esa hubiera sido la forma ideal de hacerlo con una encuesta. Si hubiera sido un plebiscito, fíjate lo que hubiera pasado con un plebiscito, un referéndum o una iniciativa popular, que si hubiera hecho una pregunta muy sencilla y luego los simpatizantes del sí hubieran tenido que hacer la campaña de por qué sí y los simpatizantes del no, la campaña del por qué no. Y entonces ellos son los que hacen su campaña y dicen por qué. Y el ciudadano decide ir a votar, pero ya lleva en la mente lo que le dijeron los simpatizantes del sí y del no. No, el problema con esta consulta, el problema con esta consulta es que se le carga a las preguntas como no hay información sobre qué es lo que se está votando, se le quiere cargar a las preguntas, que el ciudadano se entere en la pregunta de cuáles son las iniciativas, lo cual es imposible porque no hay forma de hacer una pregunta en donde en la pregunta le resuman qué es lo que se quiere votar o qué dice la iniciativa para qué se va a usar. No hay campañas previas a favor del sí, a favor del no. Entonces el único mérito, el único gran mérito de las preguntas es que le quitaron a la pregunta la carga ideológica. Le quitaron palabras como privatización, extranjerización, le quitaron el asunto de Felipe Calderón. Que además no vienen ahí, ni privatización ni extranjerización vienen ahí. Exacto, y esa tenía una carga ideológica que algunos hubieran querido que así se preguntara, porque cuando uno veía el borrador de lo que circulaba antes había preguntas de ¿está de acuerdo en que el extranjero se adueñe de los recursos de nuestros hijos? Cosas así que eran absurdas las preguntas, nadie propone nada de eso. El asunto es, lo único que cumplen es la asepsia de quitarle términos como el presidente, el PAN, el PRD, de que no se diga nada de información ideológica. Bueno, eso no quiere decir que el resultado no sea ideológico. Es decir, la pregunta podrá estar muy ausente de ideología, pero el voto, el que vaya a votar ese día, va a votar todo mundo ya con una ideología previa. El resultado es ideológico totalmente, la gente que se forme a votar es porque ya tiene una intención definida sin importar cómo se haga la pregunta. La pregunta no es importante. Y esto alimenta los planes de Andrés Manuel López Obrador, para decirlo en palabras muy sencillas. Pero regresando a lo que dices, Roy, que es bien interesante, y me voy a la primera pregunta. Actualmente, la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y la refinación son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que participen empresas privadas? ¿Están mintiendo en la primera parte de la pregunta? No es cierto, no es cierto que estas actividades son exclusivas del gobierno. Hay más de, unos datos que voy a dar al auditorio, más de 50 distribuidores A privados que suministran gasolina a estaciones de servicio en diversas regiones del país. Existen más de 200 distribuidores genéricos privados que comercializan al mayoreo diésel, combustóleo y otros productos. Existen más de 200, perdón, 2 mil kilómetros de gasoductos privados. Ya, ahí están. Existen 157 empresas privadas que transportan con más de, creo que son 3 mil pipas, gasolina, diésel, turbosina y combustible. Y existen más de 8 mil gasolinerías que son concesiones a privados. Entonces, ¿cómo? En la práctica, en la práctica, todo eso ya están, o sea, las empresas privadas ya están siendo contratadas por perros. No, así es, pero están mintiendo entonces, Roy. ¿Cómo van a hacer una encuesta con la primera parte que es una mentira? No, verá, te lo voy a decir, no es una cosa mentira, sino que de alguna manera, y es un mérito también de la pregunta, así dice la ley actualmente. Luego ya las partes reglamentarias ya le permiten a la Pemex hacer contratos, no permitir inversiones, nada, sino hacer contratos. Pero a la esa pregunta no dice cosas como la Constitución dice o la ley dice. Así es. Sino simplemente, qué bueno que se lo quitaron porque es una carga muy poderosa. Si la Constitución dice, pues entonces ha de estar bien correcto así. Y tampoco usaron la palabra contratar, ni contratar, ni invertir, sino la parte de participar la iniciativa privada, ¿no? Pero a pesar de todo este cuidado, fíjate, nada más de todo este cuidado, que es mi argumento, no importa la redacción, porque si en lugar de la palabra participar pusieran la palabra invertir, el votante, el que va a ir a votar, realmente no va a diferenciar eso. O sea, el que va a ir a votar ya va por el sí o por el no, tranquilamente, sin importar cómo le hayan redactado la pregunta. Si en esas cinco cosas, porque las cinco cosas textuales es lo que dice la ley, pero si le hubieras quitado refinación, el resultado es exactamente el mismo. Si le quitas transporte, el resultado es exactamente el mismo. No importa tanto la pregunta. Importan más las campañas que se están haciendo por los favorecedores del sí y los favorecedores del no. Pero entonces la segunda parte debería decir, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo en que participen empresas privadas como actualmente lo hacen? Exactamente. ¿Deberían de haberlo así? Y entonces, Roy, y tú lo señalabas muy bien... Esa es una buena pregunta para una encuesta. Exacto. Sin embargo, no resuelve lo que el jefe de gobierno le pidió al instituto a elaborar. Es decir, hay un asunto de qué se quiere consultar. Yo estoy de acuerdo contigo que sería más interesante hacer una encuesta donde desglosemos. Por ejemplo, seguramente la gente, la parte de exploración estará más de acuerdo que la refinación. Oye, de las Afores, de las Afores, para que 30 millones de mexicanos podamos participar en el nuevo Pemex. Exacto, ahí está. Eso sí está y además está muy bien redactado y muy sencillo. Pero, Roy, tienes dos minutos y medio para que no te atropelle. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.